Pocos sitios se tornan tan especiales para un joven como su universidad. Esa que se vuelve extensión de su casa y que le permite conocer a aquellos que luego considerara familia. Durante 65 años, los estudiantes de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas han sido testigos de la marca indeleble que esta institución deja en sus corazones y mentes. Esa que aunque pase el tiempo, les hace seguir sintiéndose parte de sus aulas, pasillos y laboratorios que les hace palpitar como eternos universitarios. La universidad se convirtió en mi casa y hasta los días de hoy la universidad es mi casa y me ha enseñado no solo de mi profesión, sino me ha enseñado a cultivar los mejores amigos que he tenido, me ha enseñado a vivir y a, no sé, de alguna manera ser diferente. Me ha ayudado mucho, sobre todo en la parte de expresarme mejor a mí misma y de como que encontrarme conmigo misma y eso ha sido todo gracias a las decisiones que he tomado y el espíritu universitario que aunque no lo quieras siempre te acaba cogiendo. ¿Por qué esta universidad? Porque primero por el gran reconocimiento que tiene a nivel nacional, es una de las mejores universidades del país, para mí es la mejor universidad del país. Me gusta mucho, sobre todo por el nombre que lleva, Marta Abreu, por la localidad, por cómo es la universidad, cómo está conformada, por todos sus estudiantes, por todos sus costos de profesores, en fin, para mí es la mejor. Bueno, me quedaría con los ambientes de la facultad, los profesores, me gustaría ser en un futuro profesional como ellos, como muchos profesores que me han dado clases, yo quisiera quedarme aquí en la universidad como profesor y ese es el ejemplo de seguirme. La universidad para mí ha sido parte súper importante de mi vida y realmente no me imagino ver pasado estos ocho años en ningún otro lugar. Desde Villaclara, Raúl Ayala, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.